Ahora sí, hola, pequeñas y pequeñas, ¿qué tal? Espero que estén pasando, o vayan a pasar un maravilloso sábado y voy a empezar por las dos prendas Bueno, en verdad son más de dos De estas prendas que dices tú, me gustan, las cojo, no lo pienso Y luego cuando ya las has comprado dices ¿Para qué? Me las he pillado, ¿no? Y bueno, es que encima es repetida, pero en diferentes colores Y es, a ver, en verdad es una camisa, que es esta de aquí Espérate, a ver, esto lo tiene que haber preparado, también te lo digo, pero bueno Esta, que el diseño me gusta, me gusta ¿Sabes? En plan, así, abotonada Y luego pues, me la pillé también Porque es que no me decidía, me la pillé en roja Entonces, es el mismo diseño Y es que claro, me gusta el diseño, pero luego la prenda, cuando me la probé Dije Y claro, yo me llevé una década Porque no me decidía Y no sé, quién sabe A lo mejor la vuelvo, la dono Aprovecho la tela para hacerme algo La utilizo así No sé, chica, no sé Es que la pillé sin pensarlo, la verdad Luego, yo estoy yendo de menos a más Porque escúchame, lo último Para mí, es lo más Esta camisa Transparente Que en verdad era más larga Lo que yo la corté Me sorprende, gratamente Que me haya salido también el corte Porque yo parece que me salté Esa clase en preescolar Pero bueno, nada Esta, que yo pensaba en ponérmela con Las, sabes, con una camiseta por debajo Y que se viera esto a modo de malla Pero yo me la probé con un crop top Yo me la probé con un crop top Que me estaba liando Con un crop top Con un sujetador lencero Chica, como más te apetezca a ti También pensé encima O sea, te pones esto y encima De tirante Oye Una camiseta Un millón de posibilidades Así que Muy bien Esto sí que Sí que me ha molado Después Ah, la La Faltan tres cosas Tampoco han sido muchas Sabes, pero Esta es otra cosa De las que dije yo ¿Por? Guay, me pareció en la tienda Pero luego Cuando me la probé En mi casa Dije ¿Por qué compras compulsivamente? Vea ¿Por qué no? No puedes pensar Las cosas Antes de comprártelas Y es Yo le prometí algo A mí Bueno, le he prometido muchas cosas De verdad A mi psicóloga Una de ellas Era que no me iba a comprar Más parte de abajo ¿Lo he cumplido? Eh La única cosa Que no he cumplido O sea, lo que te digo Creo que me he comprado En plan Dos faldas Un pantalón Un pantalón Un momgy Es que me gustó No 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 me preguntes por qué ¿Vale? No me preguntes por qué Porque en verdad Es uno Muy Muy básico Eso sí Lo que Estas perlitas Las que le faltan En este lado Se las he Se las he arrancado yo Pero es que esta ¿A quién se recurre Ponerle una perna? Entonces no sé Lo que voy a hacer Con el Con el pantalón Es que me gusta El El destrozo Que tiene ¿Sabes? En la En la pernera Incluso que termina Si ¿Sabes lo que creo Que voy a hacer? Voy a experimentar Voy a comprar Tinte negro No lo voy a teñir De negro Sino que voy a Voy a experimentar Eso sí Las perlas estas Van a ir fuera Definitivamente Porque escúchame No Así que Iba a comprarlo hoy En el En el Carrefour Se me olvidó Pero bueno Hay días En el mundo Para comprar tintes Y hacer No sé No sé Qué quiero hacer Pero ya Se me ocurrirá algo Y Y pues nada Eso Luego Ay Es que Estas dos son Mis favoritas ¿Cuál les enseño Primero? Ay Venga Es que Escúchame Es que Esta me tiene robada El corazón La última Quedan dos Te recuerdo Madre mía Como me estoy enrollando Pero ya tú sabes Lo que toca Los sábados Y así a sábados Que no se me alineaban Los astros Y no estaba yo Yo por aquí Mira 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 por favor Mira Por favor Espérate Te lo voy a poner bien Para que tú Lo puedas observar Mírame 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 No lo puedo Estrechar de lado Porque si te das cuenta Es recto En la espalda Pero luego cae Esto de aquí Entonces tendría que Hacerle yo Una costura Por aquí Y tema cuadro Complicado Porque tienes tú Que mira Que coincida Que luego Cuando le pases Es un coñazo Yo me lo probé así Con una camiseta Y dije Sí, 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 sí Es que mira Esto por favor Y ahora Para Navidad Perdona Papá Noel Se te olvidó El chaleco En mi casa ¿Eh? Para que vengas A buscarlo Qué fantasía Mira tú Maravilloso Maravilloso Y yo cuando lo vi Dije Te vienes conmigo A mi casa Ya mismo Y con la siguiente ¿Qué le gusta A Bea? Venga todos juntos El leopardo Vale La segunda cosa Que no es terciopelo Que las colecciona Las camisas ¿Vamos a unirlo? A unirlo Efectivamente He encontrado Una camisa De Amigas Chicas Friends for life Mira tú Mira tú Mira tú Qué maravilla Mira 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 Maravillosa Esto te lo puedes poner tú Como sobre camisa Como una camisa Te abotonas Unos botones ¿Sabes? Por aquí arriba Te lo anuda Te lo metes por dentro Un lado por dentro Otro por fuera Luego Si esto es En verano En invierno Yo te recomiendo Una térmica Debajo ¿Sabes? Si es manga corta Una camiseta Un crop top Queda maravilloso Es que esto también Una prenda Millones De posibilidades Es que ¿Qué te voy a decir yo? Es que me encanta Me encanta Que es que es una fantasía Y claro Justo compro yo ¿Eh? Esta prenda Y van Y me crezan ¿Sabes? Y es en plan Chica Déjame por lo menos Utilizarlo una vez ¿Sabes? En plan De lo utilizo Y ya luego pues ¿Sabes? En el hospital Que Que no Que broma Es broma Es broma Bueno No puede ser que luego Alguien se lo toma mal En fin Eso es todo Lo de Lo de Ropa Y ahora vamos a pasar Al make up Que aquí No solo tengo primor Tengo primor Y Bazar Chino Es que no sé Cómo llamarlo De otra forma Una tienda Asiática Que de Cosas del hogar Maquillaje Cosas Random De De la vida Pues Esa ¿Vale? Han puesto una Pequeños y pequeñas Gente de las palmas Tío Pues han puesto Bueno Primero te enseño Lo de primor Y ya luego Después Te enseño Que lo de primor Son dos cosas Nada más ¿Sabes lo que te digo? Porque es que Mira Lo que yo más odio De la navidad Las aglomeraciones Que se hacen Tío Que yo voy a primera hora Al centro comercial Y ya está lleno De gente ¿Eh? O sea Agobio Absoluto Total Que por fin Encontré Escúchame Que yo estaba terminando El que yo tengo de primor Y estaba diciendo Por favor Necesito encontrar Este Porque lo quiero probar Y no me quiero volver a comprar El de El de primor Porque escúchame Y quiero probar el otro Porque he escuchado un montón De buena crítica Y siempre estaba agotado Y por fin lo encontré Por fin lo encontré Y es Como si fuera La La septima Maravilla del mundo El desmaquillante De Flor de Mayo Escúchame Tú no sabes Las veces que yo he ido A primor Porque claro Estaba yo con las últimas Con el de primor Y yo en plan de Mira Pues yo voy ¿no? En plan Miro en la tienda Y ya me voy animando ¿no? Y le pregunto a las chicas Mira El desmaquillante Flor de Mayo Ay está agotado Y yo Y pues bueno Nada Me lo pillé No trae la manopla Antes venía Con un ¿Sabes? Con una manopla Pero bueno Una toalla De microfibra Las de primor De cocina Que son un pack de 5 Por 2,50 euros Te sirven perfectamente Me costó 5,99 euros El de primor Me gustó Pero tenía muchas ganas De probar este Porque había escuchado A gente Que Le había gustado Porque es como El clon El dupe De El de De body shop Que yo ese si lo probé Pero es que tío Vale 13 euros Que es Como este ¿Sabes? Y es en plan de No Entonces Este trae más cantidad Que el de El de primor Y mira que me ha cundido El de primor Entonces pues nada Eso Viene en su respectiva Latita ¿Eh? Ahí lo pueden ver Y pues me costó 5,99 euros Ya lo he dicho No lo sé Pero bueno Eso 5,99 euros Y pues nada Hoy lo utilizo Porque ya te digo Que ya estaba ya Pidiendo auxilio Con Con el de primor Y ya lo último Que te voy a enseñar Es algo de cosmética Yo me veo en la obligación De Decir esto Yo no soy ninguna profesional Si tú tienes problemas En la piel Acude Con un dermatólogo Al igual que si tienes Problemas del estómago Vas Con Un Profesional Digestivo Pues es lo mismo Si tienes problemas En la piel Vete Con un profesional Que es el mejor Que te va a asesorar Y te va a ayudar No a una penca Como yo Que te enseña las cosas Que se ha comprado Es la única función Con la que yo te enseño Estas cosas No como Con función de Uy mira que bien me ha ido Cómpratelo Porque es maravilloso Jamás No 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 Escúchame No Si tienes problemas En la piel Dermatólogo Y ya está No se dice más Desde hace No sé Un par de meses Llevo utilizando El limpiador facial De CeraVe De Ácidos Salicílicos Antirrugosidades Y tengo la piel Escúchame O sea Súper Licita No sé Me encanta Cuando se me gaste Que escúchame Cunde Cunde Porque los productos De CeraVe Cunden Lo suyo CeraVe Llámame Te lo digo Porque Igual que Technique Entonces Además de que Como tiene Acido Salicílico He estado Utilizando Solo El Limpiador Y la Y la crema Hidratante Que también es de CeraVe La loción Hidratante Y tengo la piel Increíblemente Bien Aquí Yo recalco Mi piel ¿Vale? Mi piel No significa Que la tuya Te vaya a funcionar ¿Eh? Yo Lo Lo digo Por Por si acaso ¿Qué te iba a decir? Eso He estado Estos meses Utilizando El Limpiador facial Y Y la Loción Hidratante Y Bueno Y el Limpiador ¿No? En plan El este de Prima Cuando Iba maquillada Y tengo la piel Pues claro Como tiene ácido salicílico Digo ¿Para qué me voy a poner yo El resto de los ácidos Que ¿Sabes? Que utilizaba antes Como el ácido láctico Liricólico Etcétera Etcétera Si ya el limpiador Tiene El salicílico La Niacinamina Digo Que está todo Está todo en uno ¿Sabes lo que te digo? Digo Me ahorra Al comprarme los demás Yo antes Utilizaba el espumoso Que también me fue muy bien Pero yo sinceramente Me quedo con El salicílico Para mi piel ¿Eh? Por cómo me está yendo Y claro Yo después Utilizaba algún ácido Como el salicílico El láctico El glicólico Por la mañana La niacinamina Obviamente No me ponía Los tres ácidos juntos Escúchame Me lo ponía ¿Sabes? Iba alternando Pero es que claro Es que con el limpiador este Que lo uso por la mañana Y por la noche Descarto El resto Porque solo en un producto Tengo el ácido salicílico Y la niacinamina Pasos que me ahorro Y dinero que me ahorro Escúchame Yo digo sí Entonces Me va muy bien Pero sí que He notado que Sobre todo Ahora que está siendo fresquito Me noto la piel Como que necesita Un poco más de hidratación ¿Sabes? Me deja la piel Súper mega Hiper bien Pero sí que noto En plan que necesito Una poquita más Entonces he pensado Ácido hialurónico Que en verdad Eso también lo tenía yo mirado Para Cuando me ponía Los demás productos Porque Hay que hidratarse la piel Pequeños y pequeñas Aunque la tengas Mista Grasa Hay que hidratarse la piel Siempre con productos Adecuados para tu tipo de piel Y si vas al dermatólogo Mucho mejor Siento ser pesada Pero es que Es lo que hay Entonces Nada Yo me pillé Este De la marca Delia Tío Porque no encontré De Ordinari O sea La marca de Ordinari Ha desaparecido En Primor de las Arenas Porque no No la encontré Entonces nada Me fui por esta Y me costó Tres euros con setenta y cinco Entonces pues Para ponérmelo Y que me hidrate Y mira Ves Pone que es vegano Que te lo puedes poner Por la mañana Por la noche Y pues hidrata Rellena Y reduce Las visibles Arrugas Mejora la firmenza A retrasar El envejecimiento Bla, bla, bla Entonces pues Nada Eso por un lado Y ahora sí que sí Vamos a La tienda asiática Esta que te dije Que si eres de De Canarias Las Palmas Escúchame ¿Sabes la parada De Mercedes López Que hay un chino Que está al lado Del bingo Ópera Vale Pues que hay enfrente Una gasolinera Vale Pues detrás En plan Donde está la farmacia ¿Eh? Han puesto uno Eh Mira Si tú te pierdes En Ikea En ese chino O sea Flipas De De lo enorme Que Te repito Eh Gasolinera De Mercedes López Enfrente Que hay una farmacia Pues eh Te metes En ese callejoncito Y justamente ahí Está el Una de las puertas De De eso Eh Te pierdes Hay De Absolutamente Todo O sea Es una locura Y bueno Aquí te voy a enseñar Algunas cositas Pero claro También ahí Les compramos A Teddy y a Wolf Eh Un collar nuevo Y una correa nueva Que ya tocaba Eh Y bueno ¿No? Y Eh Claro Una ¿No? Que no se puede estar quieta Pues eh Me puse yo a bichear En la zona del maquillaje Y encontré Que tenían Un montón de productos De la marca Winnie Y claro Yo he visto a la Baila UMK Enseñar cosas De la marca Winnie Y en mi chino de confianza Pues sí Traían algunas cosas Pero No traían Vamos Un peo Traían ¿Sabes lo que te digo? Y en este Había un montón de cosas Que yo estaba en plan de Total Que te enseño Me pillé A ver Tampoco me volví muy loca Eh Porque escúchame Tampoco era plan de Coge 40.000 cosas Y ver Qué pasa No No Una Precabida Entonces pues nada Me pillé Esta sombrita Individual Que tengo Hecho un swatch Que se lo estaré Poniendo en pantalla Que esto lo voy a estar Viendo en YouTube Aquí no Porque si no Me tendría que descargar Esto ya tú sabes ¿No? Súper mega Hiper bonita Es el tono 008 Por si te interesa Luego me pillé Este labial Que lo Me lo voy a poner Aquí con todos ustedes Probando meca Obviamente como siempre Que es el tono 01 Pero bueno El más oscuro Que es un labial Líquido Mate Y este sí que no Les puedo decir Uy Porque no lo he probado Ay se me asemeja Al Al Voyager De 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 los At En En duración Y todo eso No voy a hablar Porque no lo sé Pero Me los he pintado Como el culo Sí Pero bueno Fijamos Fijamos que me los he pintado Ay que bonito Como un rojo muy No tan oscuro Como me gusta a mí No lo sé Y luego me pillé Esta paleta Que había otra Escúchame Yo estaba en plan De ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? Porque me gusta más Ah por cierto Esto me costó 1,20€ Creo Este creo que me costó 1,80€ Y La paleta Que trae 16 colores Gracias por ponerlo aquí Para no estar aquí contando Me costó 3,99€ Y yo estaba en plan Dije ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? Y dije Venga Ahí está Escúchame Es que traía El morado Y estos dos A ver Estos dos Los tenía en la otra paleta Que eran los que me gustaban Pero tenían más de shimmer La otra Y claro Rojizo Morado Escúchame Y luego está este Que se nota que es como Un morado Que tiene como Vamos a hacer su hache ¿Eh? Y ahora me Me desmaquillo un poco Y probamos Yo tengo ganas de probar este A ver Este Este El morado Obviamente Este Ahí está Ahí a mí Estos efectos No me hacen mucha gracia A que sacaba el story Y yo se iba aquí Haciendo swatches Bueno Ahí Están Mira Que Escúchame Se me olvidó Enseñarte una cosa ¿Eh? De ropa Para no variar Para no variar Esta me la pillé Por Wallapop El resto de las cosas Me la pillé En tiendas de segunda mano Y es este crop top De manga larga Que no sé si van a ver Que tiene aquí Las líneas blancas ¿Eh? Que también lo tiene Aquí Y es que A ver Escúchame una cosa El crop top Este no era así Te voy a poner una foto Bueno aquí no En YouTube De cómo era El crop top El crop top era blanco y negro ¿Vale? Blanco y negro Escúchame Lo puse yo Yo no le hice la prueba esta De a ver si desteñía la parte negra O si no Yo lo metí a la lavadora Le puse el este De protector de color No sé qué No sé cuánto Cuando yo lo saqué La parte blanca Que era esta de aquí Toda esta franja Y todo el El brazo Desteñida Y yo Escúchame esta chica O no se ha puesto el crop top Nunca O no la ha lavado En su vida Porque es que Luego lo puse yo Un par de veces En agua Solo agua Y salía negra El agua No me preguntes No me preguntes Intenté sacarle El desteñido No pude Solución Comprar un tinte negro Y teñirlo Y hacerlo todo negro Que la gracia era Que fuera Pues esta parte blanca Así ponérmelo Con una camiseta En plan En invierno E ir con una manga blanca Y otra negra Y hacer el juego este Pero bueno No se pudo Es que encima Era esta parte Sabe Esta parte Que yo no puedo Separarla Esta Esto de aquí No podía Separarla En plan Para quitarle El desteñido En fin Está muy chulo El crop top Con la abertura Aquí Me flipa Me flipa muchísimo Y Que podría ser Las costuras negras En plan Hacerla yo Con la máquina Sí Pero escúchame Me da pereza Y oye Que tengan las puntadas blancas Le da un rollito Así Es que ves Mira Claro Le da su toque Ahí Así que eso Era lo que Se me había olvidado Y pues nada Tengo yo aquí Las toallitas Para desmaquillarme Porque obviamente Vamos a probar Bueno Vamos No Voy a probar El El este Espera Tiene esta la toallita Chica Está aquí Aquí Ahorramos en todo Entonces Como tengo esta sombra Y esto Lo que voy a hacer Es utilizar Primero esta Vemos que tal Me desmaquillo Y Luego la intento utilizar De topper Y hago un ojo Y un ojo Así que Menos mal que no me he puesto Rimmel Arriba Así que Adiós Mérica Por lo menos Pues Jesús Que rara Me veo así Entonces Voy a coger el primer Porque yo para Cualquier cosa Utilizo El primer Entonces Pues como solo lo voy a utilizar En un ojo La sombra Pues me lo voy a poner ahí Lo voy a extender Con el dedito Y La sombra La voy a coger así Y Ay que me no me da tiempo Por favor Dime que lo están viendo Por favor Por favor Vale He quitado el flash Tío Que locura Escúchame Esto con un eyeliner Ya sé Lo que me voy a hacer Yo El sábado De la semana Que viene A ver Ay perdón Ay que no se ve Tío No se aprecia Pero Es que es Fantasía Que fantasía Por favor Es que no se nota Tío Y yo la iba a usar De topper Pensando que no iba a pigmentar Mucho No que va Y mira Le cuesta irse Ella dice No No Si ya me pusiste aquí Es por algo amiga ¿Ves por qué Que ella enseña primero la ropa? Porque yo sabía Que iba a terminar De esta forma Entonces Ahora sí Que vamos a probar La paleta En los dos ojos Cogemos otra vez El primer Lo ponemos En ambos ojitos Oye Esa Encima de la murada Obviamente Lo voy a hacer Extendemos El primer De essence Yo no me puedo aguantar Así que yo Voy a coger El tono Este Rojizo ¿En esto? Sí No, no Mentira En el otro En el otro En el otro Porque se iba a poner El morado aquí Escúchame No afuera No afuera No afuera Vale Quizás con otra brocha Que sea menos Fluffly Fluffly Vamos a probar Aplique mejor El Producto Que muchas veces Pasa que es por culpa De la brocha ¿Eh? Entonces A ver Cojo Bien Pongo ahí Y con el restante A ver Tampoco me voy a hacer Gran cosa No te creas Tú aquí Me voy a marcar Yo Un look Aquí yo Me voy a hacer Algo Pues Basiquito Como para ir A comprar El pan Vale Es que No me traje Tanto Entonces Con el dedito Voy a coger Esta Que es como Bueno Es como No Es rojiza Y la voy a poner Aquí Ya sé Lo que voy a hacer No Ya sé Lo que voy a hacer Bueno Primero Les voy a hacer Un swatch De este Porque me parece Súper Tiene una pinta Preciosa Es como Blanco Azul Que no se precia Tío Me cago en un toro Espérate Porque me da miedo Manchar Porque me conozco Pero bueno Pero bueno Escúchame Tiramos la casa Por la ventana ¿No? Vale Voy a coger Este No me he traído Mucho Así que Con el dedito Y lo que voy a hacer Tío No sé Por qué Lo están viendo Así Pero en la vida Real No se ve Así Quizás Es porque Puse El rojizo Debajo Que era Como Con shimmer Pero es que En la vida Real No No se ve Así Te lo prometo O sea Se ve Mejor Bueno Tendrás que confiar En mi palabra Yo ahora diciendo Por favor Que no me guste La paleta Que no me guste La paleta Porque claro La otra Era con Machiner ¿Sabes lo que te digo? No Y ahí Porque no se ve Pero esta Tiene como Unos reflejos Morado Alucinante Es que Es de estas sombras Que tienen que ver Por ustedes Mismas O Enseñárselas Con el flash Para que las puedan Ver Porque si no No se ve Una puta mierda Por cierto El labial Tendríamos que ver Duración Y todo eso Pero bueno Y Nada Pues vamos A por el otro ojo Que yo lo que quería hacer Era Lo que no sé Si esta brocha Me va a ayudar Si no Pues con el dedo Total Lo que quería hacer Si con el dedo Es que No me traje suficiente Brocha O sea O sea Es Hiper Precioso Mira Yo los rojizol Y los morados Bueno A ver Tampoco me voy a poner Yo aquí Muy técnica Eso es lo que te digo Para eso tienen A Ratolina A Rosima Y Michael Y a todas estas Yo solo Quiero hacer Una prueba Bueno Solo quiero hacer Una prueba Pero por lo menos Que se vea Decente Que Voy a coger Menos cantidad Y usarla De tope Espérate Esto es en Otro story Ok Va Eh Ahí quizás veo Es que ojalá Lo pudiera ver Es que no se ve Tío No se ve Se ve La mierda Que he hecho Porque se parece Una mierda Pero Me ha sorprendido Eh Me ha sorprendido Para 3 euritos La verdad Para 16 colores Escúchame Y está Escúchame No sé si tiene No me fijé Si había más tonos Pero Y pues nada Pequeños y pequeños Con este Careto Eh El labial El labial Ya les enseñaré En otro momento Tema duración Y demás Pero Nada Con este Careto así De experimento Eh Me despido Eso ha sido Todo por el día De hoy Eh Espero que Que les haya gustado Distraído Yo me he sentido En plan He vuelto Zorra Así que nada Voy a Desmaquillarme Y me voy a poner A hacer Cositas Y todo eso Así que Nada Yo te mando Un beso enorme Y nos vamos viendo Chao